Los movimientos de caderas de la famosa hipnotizaron a sus fans Janet García Foto y a Mianet García. Instagram Janet García es una de las mujeres más sensuales en Instagram y en estos últimos días del año ha subido de tono sus publicaciones en la red social. La chica del clima del programa hoy ha dejado a sus fans boquiabiertos con el video más reciente que compartió. A la presentadora de Televisa se le vio haciendo la danza del vientre en donde su movimiento de caderas hasta dejó hipnotizados a algunos de sus seguidores. Claramente las reacciones de sus fans no se hicieron esperar ante tal video. Hipnosis total, escribió un fan. ¡Qué hermosa y qué bien bailas! Otro fan comentó. Sin vuelta no hay paraíso, un seguidor escribió. ¡Qué cintura y qué movimiento! ¡Felicidades belleza! También se pudo leer entre los comentarios. Para la Navidad Janet se puso un moño, simbolizando un regalito. García es una chica que le dedica mucho tiempo al ejercicio y todo su esfuerzo tiene los resultados. Quizás aún no llego a mi meta pero hoy estoy más cerca de lo que estaba ayer, escribió en una publicación donde mostraba su abdomen. En otra publicación donde muestra sus curvas voluptuosas hizo frente a los comentarios malintencionados. Usa las críticas negativas como motivación para seguir siendo tu mejor versión, publicó. ¡Suscríbete al canal!